Esta pandemia está golpeando a la gente más vulnerable, a la gente más pobre, a la que tiene menos recursos de todo tipo, incluso académicos. El 71% de los mexicanos muertos por COVID estudió solamente hasta la primaria, 71%. Gente que por distintas condiciones de vida no pudo seguir avanzando en su preparación académica. Le quiero agradecer al doctor Héctor Hernández Bringas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinares de la UNAM, que nos acompaña hoy porque ustedes han estado estudiando esto. Doctor Bringas, ¿cómo le va? Gracias, doctor Hernández Bringas. Alejandro, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, con todo gusto. Gracias, doctor. Híjole, frustra saber que las enfermedades, la falta de oportunidades, la desigualdad, la discriminación, pega siempre a la gente más vulnerable, caray. Y ahora con este virus maldito no es la excepción, caray. Así es, mi estimado Alejandro. Mira, estos datos que yo he estado revisando vienen a corroborar esto que tú estás diciendo, justamente la enorme desigualdad y disparidad que existe en nuestro país. Y a contracorriente de lo que alguna vez se llegó a decir de manera no temeraria, esta desde luego no es una enfermedad o un padecimiento de ricos, sino que afecta de manera más directa a la población más vulnerable, ¿no? Así es. ¿Cómo podemos explicar esto, doctor? Bueno, mira, en realidad te decía yo que esto viene a reflejar lo que ocurre en el contexto de la sociedad. Lo que es claro, el dato que tú dabas, por ejemplo, de que el 70% de los que han fallecido por este padecimiento, que ya superamos los 32 mil muertos, pues, están en condiciones educativas muy precarias, porque no han alcanzado ni siquiera la educación básica o de plano no tienen estudios, ¿no? Esto implica también una posición en la ocupación muy particular. Quiero decirte que dentro de la información que tenemos, los ocupaciones que más han padecido este problema del fallecimiento por COVID, los encontramos el conjunto de no ocupados o no remunerados, ¿no? Pueden ser jubilados, pensionados, amas de casa, estudiantes, que en conjunto también explican el 30% de las evoluciones. Estamos hablando de población con escaso acceso a la información por su condición social, con escaso acceso a servicios médicos, ya no digamos de calidad, sino a servicios médicos de cualquier tipo. Y esto es lo que están reflejando estos datos, efectivamente. Las grandes limitaciones que tienen en materia socioeconómica y en materia particularmente de acceso a la seguridad. O sea, es todo un entorno, es todo un entorno donde estas personas con poca preparación académica, con poco acceso, por ejemplo, a servicios de salud y con grandes carencias de información, pues entre que no tienen acceso a los servicios de salud, entre que por esa carencia de información no toman las precauciones debidas o no toman las decisiones a tiempo para atenderse y además no tienen acceso a servicios de salud. Es decir, es todo un entorno. Digo, es lo que estoy pensando. No sé si estoy en lo correcto, doctor. No, sí. Si estás en lo correcto, yo agregaré un factor adicional, Alejandro. La necesidad de salir a la calle a conseguir recursos. Cierto, sí. Mira, en este país realmente cuando hablamos de desempleados o desocupados hay que ponerlo muy entre comillas porque un desempleado no es que se quede en su casa y no va a hacer nada. Ajá. Es que tiene que salir de alguna manera de su sustento y eso es lo que ha estado pasando y todos podemos ser testigos de lo que ocurre todos los días en las calles de la Ciudad de México, por ejemplo, que es donde nos ubicamos. Ajá. Este, la calle sale porque tiene que trabajar, porque tiene que buscar un sustento y porque a veces no le queda de otra también. A ello agrégale el contexto general de que tú hablas y también el tema de la falta de información. Ahora, por desgracia, esto no se puede cambiar inmediatamente. Es un proceso de ir reduciendo esa brecha de desigualdad que existe en la población de este país y que no lleva poco tiempo. No, mira, lamentablemente es un problema ya viejo que se viene arrastrando desde hace muchos años y que lejos de irse disminuyendo, en ciertos periodos la desigualdad se incrementa. Y este es el caso del periodo en el que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Sí. Un proceso de desigualdad en todos los terrenos de la vida social de México. Déjame decirte algunos datos adicionales, por ejemplo. Mira, sobre las ocupaciones, te decía yo, de los no ocupados, pero también es importante el número de decesos entre los empleados del sector público. Aquí estamos hablando de cerca de 2.000 muertes que explican el 13% del total de decesos ocurridos hasta el momento. Y es como te decía, gente que sale a trabajar necesariamente, ¿no? Profesionistas, vendedores ambulantes. Eso es muy importante y es muy tangible en las calles de la Ciudad de México cómo a pesar de las medidas y las restricciones, la gente, vendedores ambulantes, comerciantes, han seguido en su actividad y desde luego esto les conlleva un riesgo mayor. Y lo que se refleja en las estádicas es eso justamente. Sí, sí, por desgracia, seguramente la gente que nos ve también lo ha notado. En las calles, cuando uno se encuentra a quien limpia el parabrisas en la esquina o a quien hace malabares o al que vende algo, muchos no tienen ni la mínima protección, del cubrebocas, ¿no? No, ni la mínima protección. Y mira, lo que está pasando ahora lo vemos con esta de la llamada nueva normalidad. Alejandro, pues es muy tangible que la gente va a salir. Yo dudo que ante una eventual repunte o, digamos, mantenimiento de los contagios y de los niveles de mortalidad que estamos viviendo, la gente se regresa a su casa. Creo que estos meses de contención han sido muy duros para la población y tengo mis dudas fuertes y serias de que la gente quiera y pueda regresar a combinarse a sus hogares. Así es que lo que tenemos que hacer es buscar alternativas y nuevas opciones. Tú decías, por ejemplo, el tapabocas, el cubrebocas. Esto es muy importante, pero ¿por qué no también buscamos nuevas modalidades de movilidad, por ejemplo? ¿Por qué no aprovechamos los programas de bicicletas que existen en la Ciudad de México o en patines eléctricos? ¿O por qué no planteamos la posibilidad de que las empresas y los negocios tengan horarios diferenciados para que no toda la gente se junte en un momento en el transporte público? Por decirte algunos ejemplos. Sí, ciertamente, yo creo que va a ser muy difícil que la gente llegue a ese empinamiento y en función de ello tenemos que buscar alternativas que nos permitan preservar en nuestra zona. Dígame una cosa, doctor. Estamos platicando con el doctor Héctor Hernández Bringas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinares de la UNAM. Uno de los objetivos de este gobierno actual es reducir esa desigualdad. Va poco tiempo, no ha logrado ni siquiera dos años de gestión, se le atravesó la pandemia, pero usted, de acuerdo a los estudios y análisis que han hecho, ¿ven que por lo menos estamos encaminados hacia esa ruta? Lamentablemente creo que no. Mira, nosotros tenemos un sistema de salud, Alejandro, que a lo largo de los años ha tenido éxitos importantes, pero que es evidente que arrastra grandes rezagos y grandes problemas en nuestro sistema de salud. Déjame decirte que un avance importante que hubo en principios de este siglo, del siglo XXI, fue la implementación del seguro popular, que también tiene muchas limitaciones, pero es muy importante entender que el seguro popular le dio cobertura a más de la mitad de la población, población que no tenía ningún tipo de seguridad social. Con la entrada del nuevo gobierno, lamentablemente, este esquema que tenía sí grandes limitaciones, que sí había corrupción en el seguro popular, pero que además sí atendía a la gente y a sus necesidades de salud, en lo fundamental al menos, estaba funcionando. Ahora, este esquema desaparece por algo que no termina de nacer y que no terminamos de entender de qué se trata con el Insabi. Por lo cual, te puedo decir, por desgracia, que no veo que estemos atendiendo los grandes problemas en materia de cobertura, en materia de fraccionamiento y división que existen entre múltiples instituciones de salud en México. En materia de calidad, en materia de recursos humanos, en materia de recursos materiales, no hay médicos, no hay camas, no hay hospitales suficientes y no estamos en ese camino. Por el contrario, yo estimo que a partir de esta crisis económica se van a ver reducidos de manera importante los recursos que pueden destinarse a la salud en México. ¡Ay, qué escenario, doctor! ¡Qué escenario! Muchas gracias por haber estado con nosotros. Alejandro, un gusto, un saludo. Igualmente, gracias. El doctor Héctor Hernández Bringas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM.